si señores somos más de 20 mil suscriptores muchas gracias a todos ustedes amigos del canal soy demasiado contento demasiado feliz por todo el apoyo que me han brindado y que espero que me sigan brindando vamos por muchos más suscriptores vamos por muchas más canciones con mucho más trabajo con muchas más ganas de seguir adelante no siendo más vamos con los saludos parceros juan ordóñez desde bogotá para camilo marín desde atlanta la 12 de atlanta para hinchadas argentinas para alejandro núñez para león villavicencio para fabián ávila alfredo misael flores márquez y emmanuel suárez igualmente un saludo para palen arnedo para marcos soruco para cristian salla vedra para ulises lópez para elión rosalto para ricardo primo alfredo misael flores márquez para santipas de 4u para casos y es que es como escribe o como se pronuncia para notas para melódica para gustavi juárez para juan gelmi para mauro morales para andrés rocha alan montal alan montanari para los suscriptores que nos escribieron por facebook e instagram para rick borjas desde honduras para axel ariel para juanjo ferrando para pasión sin límite tv alexis raúl torres para daniel guión bajo o r21 el deportivo cruz azul y nos escribes de la sangre azul y para acuña negro traje a todos ustedes muchachos gracias a ustedes somos hoy 20 mil suscriptores gracias por todo este apoyo por todo este cariño que me han brinda durante casi dos años que ha venido subiendo vídeos y vamos por mucho y más ah 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 ¡Suscríbete al canal!